Se ve hermoso el paisaje Sigue Por algo me compre una tarjeta de 800.000 ¿Te puedo filmar a vos? Si Pido permiso Pues no ¿Por qué me filmaste? Yo no quería Yo no quería Decía eso No Que bonito Esa era vos cuando eras chiquita Muy parecido, si En Bariloche lo hiciste esto así, con la nieve, así que vas subiendo No, nunca fui en Nevada No ¿Pero hiciste el teleférico? ¿Así en cabina? Trece veces No, yo una vez sola Trece veces porque fui trece veces Y siempre fuiste el teleférico Y porque era parte del viaje Si, del viaje Y luego es un cerro ¿En Ecuador? Ah, en Ecuador si, hice una cosa así En un volcán Opa No ¿Por qué tú? No, si te quería ver No, si más Se lo filmo todo Y luego lo corto y y y y y y y estamos llegando a un poste bueno caemos arriba el que esta durmiendo pasa cerca hijo de puta del poste ay no toca el costado, ay el espejo, el espejo ven ahi si, no ve que hay un camino, si ya se aparte lo haces rapido, en bajada si hay un caminito ven ah bueno, si queres bajamos por ahi ya esta, ya lo bajamos pasa que una vez que encaraste se puede decir uy es un monton, bueno ya esta no, pero en bajada no te podes subir en una estacion en bajada es buenis mira que lindo ella que salta este es como nosotros no, no esta filmando esta lindo, es bastante cuantos minutos yo me imagino la vista que miraba no se para donde miraba se ve bien esta la linda esta ventilado esta ventilado ahi yo no me voy para otro lado ya no me voy a parar desde el lado qué belleza es grande saltar son todas casas bajas así se veía desde el avión sí, vos tenías mejor vista que yo yo veía la nube caminamos un montón sí, está bueno y a la noche dormimos como mosca con antiojos puestos como la mosca ahora sí todo esto no va con música va con música es una cancha de fútbol hecha concha sí, editá esa parte te gusta esa cancha de fútbol hecha percha yo siento que caminamos un montón mejor porque allá está la iglesia caminamos por allá llegamos a... ¿qué? ¿qué? así era firmame esta parte ¿eh? firmame esta parte si hubiera venido con... estando al gimnasio con otro ritmo sí, pero... después me va a doler hasta el culo mira, ya hay otra cancha pero no hay partido hoy a esta hora no son las dos a mediodía qué sé yo ¿podemos buscar la cancha que vimos por allá? gimnasio, tío, tío no se va a ver ¿qué no? ¿allá muere, sí? no se ve loco no se va a ver hace 10 minutos que estamos filmando ahora van a abrir la puerta a ver, vamos a filmar para acá ah, sí, va lento la sienta esas cascadas son más difíciles sí, sí, obvio abro y baja, ¿eh? el movimiento ¿es a la derecha? sí, sí ¿es a la derecha?